Senadora Lorena Cuellar Cisneros. Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeros senadores. Hago uso de esta tribuna para manifestarles mi voto a favor de esta propuesta que fue presentada por la entonces senadora Verónica González sobre un tema que cimbró muchas conciencias en el estado de Tlaxcala por tratarse de un bebé de apenas nueve meses que desafortunadamente perdió la vida en el municipio de Coapiás, Tlaxcala. Este caso fue dado a conocer a partir de un video subido a redes sociales en donde un médico que en apariencia está reanimando al infante solicitó oxígeno a uno de sus compañeros. Sin embargo, este responde con una negativa, pues además de no contar con el equipo adecuado para el auxilio, él mismo no funcionaba. Esta situación derivó en que momentos después el bebé es entregado a su madre mientras le notificaron que su hijo ya no tenía pulso. Se trata de un hecho trágico y lamentable que viene a repetir casos ocurridos recientemente en Culiacán, en Nuevo Laredo y en Sonora, donde las familias han acusado de negligencia tanto a los médicos como a las autoridades ante la falta de recursos materiales para la atención. Desde aquí hago un llamado estricto al gobierno del estado de Tlaxcala porque ha dejado en el desamparo, sin los medicamentos, sin el servicio, sin la atención necesaria para realmente darle protección a los que menos tienen. Esto es todos los días. De hecho, ahorita tengo un caso de una persona que tuvo un accidente y desde el día sábado no han podido atenderle porque no hay absolutamente nada. tampoco lo han podido canalizar porque no tienen seguramente pues los medios de cómo hacerlo y es triste saber que todos los días se repiten las mismas historias. Es nuestro deber desde el Senado de la República solicitar a la autoridad competente que se investigue a detalle lo que está ocurriendo en nuestro sistema de salud estatal. Es una dramática realidad que para tener servicios eficientes de salud estemos obligados a desembolsar fuertes cantidades de dinero. La gente en este momento si llega al servicio de salud les piden para el medicamento así sea el más básico como para el hilo de sutura como para las gasas porque no hay absolutamente nada en el Estado de Tlaxcala en cuanto a sector salud. Como Estado no podemos ser indiferentes y escatimar con la salud ya que las consecuencias ponen en juego la vida de miles de personas. La OCDE ha señalado que el gasto de nuestro país en materia de salud es inferior al que asignan países con un nivel de desarrollo similar. En promedio asignamos el 6.2% del PIB mientras que los países del bloque asignan al 9.6% del PIB. A esto debemos añadir que el año pasado la Auditoría Superior de la Federación alertó de fuertes irregularidades con que está operando el Seguro Popular pues compran medicamentos y servicios a precios excesivos y que no forman parte del catálogo universal de servicios de salud. Y en el caso de Tlaxcala además de estas fallas no tenemos información precisa del sobrecosto en las compras debido a los altos niveles de opacidad con que se maneja el gobierno del Estado de Tlaxcala. Se estima que del 2008 a la fecha el presupuesto en materia de salud en la entidad ha crecido en más de 600% sin embargo el mal prevalece con servicios deficientes falta de material y equipo mala administración y sobre todo con un gobierno estatal que tuvo que inflar las cifras de afiliados al Seguro Popular para acomodar las cifras a su conveniencia. Esto es inadmisible y escandaloso porque está en juego la vida de miles de personas en Tlaxcala. Por ello no podemos tolerar que el Estado mantenga sin acreditar más de 195 millones de pesos provenientes del Seguro Popular considerando los retos que enfrenta la entidad. El gobierno del Estado que ya se encuentra en transición no debe lavarse las manos y únicamente señalar como responsable al personal que atendió al menor fallecido. Debe reconocer que presenta fallas desde el momento que mantiene en la oposidad millones de recursos para el sector mientras un bebé muere porque se carece del equipo para suministrarle la atención adecuada. Esto no es posible y no lo podemos permitir. Por ello apelo a su sensibilidad para aprobar esta propuesta que como he referido se trata de un caso que viene repitiéndose en muchos puntos del país y que está cobrando vida de muchos ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.